hola amigos como están vamos con un nuevo juego para el canal esta vez vamos con waifu plus que es un juego vale curioso para empezar pues podemos ver que aquí tenemos varias chicas tenemos por ejemplo a esta historia la de lucoa versus lucoa al tratar de invocar una diosa algo salió mal y dos presentaciones de quetzalcóbala han aparecido frente a ti está en misión fallida de una nueva misión todavía parecía apuntar a que sus enemigos las esperaban ahora la han capturado y harán lo posible para obtener información de las licorice vale la próxima estación durante un viaje en metro comi llama la atención de un pervertido podrá comi decirle a tadano lo que sucede la gran predicción de mona la astróloga y mona hará una lectura especial a un sujeto que acaba de conocer para conseguir algo de dinero que podría salir mal en idea una mala decisión gestia ha tomado una mala decisión y ahora se ha atrapado en un muro que podrá pasar vale son como tipo cómics una noche con rías sobre sobre sorpresivamente rías decidió ir a tu habitación para ver lo que eres capaz no la que se esperar una dosis para power power se ha quedado sin energías para recuperarse necesita una dosis de sangre o de otra cosa vale el poder del guión cum por york 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 está en una misión muy importante necesita conseguir pruebas para desenmascarar a un agente encubierto vale y el york está muy bonita en este juego y el ascenso de la sensual raptalia el amo naofumi está pensando está pasando por una crisis económica raptalia hará lo que sea necesario para conseguir algo de dinero aquí es el profesor yotsuba necesita la ayuda para aprobar el próximo examen la ayudarás y está este el mejor concierto de tu vida vale próximamente no entonces tenemos estos de acá pero pues tiene una traba este juego y es que la versión que yo tengo es la versión normal la versión gratis y que no más tiene hasta 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 estas tres pero pues es la experiencia como de un cómic interactivo que está bastante bien siempre el de mona para abajo todas son en patrion pero pues si ustedes pueden apoyar al creador mucho mejor porque pues trae mejores cosas y le da un upgrade al juego así que sin más escojamos entre estas tres vamos con la de lucoa vale para ver qué tal leer el idioma español vale salir y atrás vale entendido esta vez si yo voy a lograr invocarla quetzacoal aparece ante mi ha funcionado la diosa quetzacoal cumplirá mi deseo vale porque hay dos así que tú me has invocado pero que ha pasado porque hay dos quien eres tú vale yo soy quetzacoal acaso esas tetras no te dejan ver quién soy yo soy quetzacoal vale tenemos a dos quetzacoal de proporciones bíblicas quien fue el idiota que te ha invocado a ti he sido yo por error le has invocado las dos los errores no existen si nos invocaste fue por una razón quetzacoal cobremos nuestra ofrenda a nuestro amo una ofrenda esperen esto no es para lo que des invoque vale como siempre se torna bastante antes de cumplir una petición debemos cobrar nuestra ofrenda al humano que nos invoco deberás pagar doble por habernos invocado a las dos mira su se ha puesto bastante nunca había escuchado sobre este tipo de ofrendas vale el bastante interactivo el cómic vamos de una vez hazlo está resistiendo más rápido vale ese sonido ya saben que fue eso estuvo bien ahora vale tenemos a las dos creo que es la primera dice ya la escuchaste vale no hay necesidad que lo repitan dos veces vale es bastante bastante chévere inclusive está animado o sea tiene animación tiene cosas muy buenas parece un gran juego la verdad vale aquí pues ya se terminó esto y ya no ya terminó bueno que quedaron todas llenas de por todas partes ahora que cumplí con la ofrenda cumplieron mis deseos ¿verdad? ¿de qué estás hablando? aún no hemos acabado apresúrate y he esperado mucho dice la otra espero que puedas continuar que exigente es y anochegeraba cuando dijo que estaba muy caliente vale ya está vale aquí fue el último ya las dos están bastante cubiertas así una ofrenda ahora que tenemos nuestra ofrenda ¿qué es lo que deseas? quiero ser millonario ¿millonario? lo siento pero nosotros no tenemos dinero pero ustedes son diosas pueden hacer lo que sea en realidad no podemos darte algo del mundo humano que no poseemos entonces ¿qué pueden hacer por mí? podemos hacer que tú sea 10 centímetros más grande y hacerlo contigo cada vez que invoques vale ganar ganar ¿no? tiempo después se supo que el joven invocador subió un video a internet con las dos Quetzalcóbales fue tanto el éxito del video que se hizo millonario en cuestión de días lo pueden encontrar en internet como dos Quetzalcóbales y una herramienta fin vale este fue el fin de la historia el de acá una emisión fallida y la próxima estación pero pues es una pena que no podamos ver el resto o sea me quedé con ganas de ver la de las de York que se ve bastante bien la de Kung por York y nada si es para Power pero ni modo amigos ya saben que esto no es gratis así que informarnos con lo que tenemos sin más amigos espero que disfruten este juego que lo acaben y que comparten las otras versiones y hasta la siguiente amigos bye bye